Amigos, ya tiene nuevo equipo, el Gullit Peña. Con esto se convierte en el hombre universal. Está por todas partes. Vea todos los equipos que ha recorrido. Buenos equipos ha tenido y terminó. Charlie, ahora está en la segunda división de Polonia. ¿Cómo se llama? Kichi. Kichi tú. Oye, me han dicho que hay buenas chelas ahí en Polonia que le falta calarlas. Ojalá alguien le diga que a veces hay que decir... Hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí llegué. Mira cuántos equipos le han dado la oportunidad, ¿eh? Y no la aprovechó. Empezó muy bien, ¿eh? Tenía un gran futuro. Oye, Charlie, hablando de futuro, muchas gracias por estar conmigo. Vámonos. Acompáñenme. Vámonos. Voy a enseñar una cosa. La verdad, muchachos, ¿qué? ¡Córrele, Charlie! Ya viene, vámonos, muchachos. ¡Córrele, que se nos acaba el tiempo! ¡Párate! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.